Mi hermana me despertó muy temprano esa mañana y me dijo, levántate, tienes que venir a ver esto. El mar se ha llenado de estrellas, maravillado por aquella revelación, me vestí apresuradamente y pensé, si el mar se ha llenado de estrellas, yo debo tomar el primer avión y recoger todos los peces del cielo. Recuerda del futuro. Mi ha svegliato molto presto stamattina e mi ha detto, alzati, vieni a vedere, il mare si è riempito di stelle. Meravigliado por aquella revelación, mi son vestido en fretta y pensé, si el mar se ha llenado de estrellas, yo debo tomar el primer avión y recoger todos los peces del cielo.